En tiempos de vacas flacas, una alternativa para empresas y familias para crecer es el acceso al crédito. Desde el año pasado, los bancos han reducido las tasas de interés que cobran por sus préstamos y todo indica que esa tónica se acentuará en 2020 ante la crisis del coronavirus. La teoría señala que la disponibilidad de financiamiento es una condición fundamental para el crecimiento económico. De ahí el importante papel que juegan los bancos al captar recursos del público para dirigirlo en forma de préstamos. El año pasado el financiamiento de la banca al sector privado avanzó 2% en términos reales, por lo que no fue ajeno al desempeño de la economía, sobre todo si pondera que hasta 2018 la cartera de los bancos crecía a tasa de doble dígito. Una de las conclusiones de la 83 Convención Bancaria que se acaba de celebrar en Acapulco es que ante la crisis global, los bancos mexicanos estarán cerca de sus clientes para apoyar sus planes de expansión, lo que deberá apoyar al mercado interno.